¿Qué es el monitor con feromonas? Sí, la verdad que es nuestra especialización. Ahí somos muy fuertes en todo lo que es control de plagas y granos almacenados. Y bueno, hace unos años incorporamos una tecnología nueva, que es el monitor con feromonas. Vamos con los tips para un adecuado o eficiente manejo integrado de plagas en granos. Después nos metemos con el mundo feromonas, porque no es exclusivamente con feromonas que se controla, ¿verdad? Sí, creo que lo principal es hacer un buen diagnóstico, un buen monitoreo, identificar la plaga, conocer cuál es su biología, cuáles son sus hábitos, y bueno, a partir de ahí encarar un programa de manejo integrado de plagas. Vamos a las generalizaciones. ¿Cuáles son los problemas más, o las amenazas, o los enemigos más importantes que hay dentro del mundo plagas en lo que es granos? Sí, principalmente son tres, las más importantes o las más daninas son los insectos. El grado de infestación y de daño que hacen es muy potencial. Bueno, después siguen los rodeores que están presentes todo el año, y por último en algunos casos también se detectan problemas de ácaros. Sí, un poco como, digamos, siguiendo un poco la línea y la visión de Inocua, de ambientes saludables, en el año 2012 nos replanteábamos cómo hacer para, digamos, tener un diagnóstico más preciso y confiable que nos permita tomar decisiones más precisas y seguras también, ¿no? Entonces incorporamos esta tecnología de la feromona, son atrayentes alimenticios y sexuales para insectos, plagas de granos almacenados, y bueno, al incorporar esta tecnología lo que hicimos fue, justamente por ese mejor diagnóstico o monitoreo que empezamos a tener, reducir algunas aplicaciones preventivas y con ello reducir impacto ambiental, mayor seguridad para las personas, y de alguna manera un poco la política es empezar a trabajar con técnicas o planes de trabajo que sean más amigables con el medio ambiente y las personas. Lo que, digamos, nosotros estamos ofreciendo, comercializando, es la síntesis de la feromona natural, o sea, la réplica de la feromona natural de estos insectos. ¿Es un líquido? Vienen en dos presentaciones, sólidas y en gel. Se colocan en trampas, entonces el complemento atrayente más trampa, lo que hace es que haya captura de insectos, y se van haciendo registros de cantidad de capturas por especie.